Proxima estación Martín Carrera Con línea 6 Dirección del Rosario Estación Terminal Fin del recorrido Ninguna persona a borde Por mi atención, gracias Proxima estación Talismán Proxima estación Bondojito Proxima estación Consulado Con línea 5 Direcciones Pantitlán Politécnico Proxima estación Canal del Norte Proxima estación Morelos Con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Proxima estación Candelaria Enlaza con la ciudad Dirección Observatorio Conservatorio Y Pantitlán Proxima estación Fray Cervando Proxima estación Jamaica Que enlaza Que enlaza Viña 9 Selecciones Administrán Quintaluguayas Próxima estación Santanita Que enlaza con la línea 8 Direcciones Constitucional De 207 Minas Valle Estación Terminal Fin del recorrido Ninguna persona a bordo Por su atención Gracias 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 Gracias.